Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a realizar la última semana correspondiente a nuestro primer proyecto mensual, el número 1. Recordemos que estos videos son para los estudiantes del régimen Sierra Amazonía, así que es momento de que organizes todas tus actividades para que completes tu primer proyecto. Recordemos que estamos trabajando juntos en casa, este es el número 1. La próxima semana vamos a comenzar a realizar el número 2, así que no lo pienses dos veces, suscríbete aquí al mejor canal educativo El Profesor de Toda la Vida. El único sitio donde te explicamos con ejemplos semana por semana cómo tienes que realizar las actividades. Así que sin más preámbulos, vamos con las actividades. Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 4. Sí queridos niños y niñas, esta semana vamos a terminar nuestro proyecto mensual número 1. Cuando terminamos un proyecto recuerden que al final tenemos que hacer las actividades de autoevaluación, diario personal y buen uso de tiempo libre que lo encontrarás aquí en la guía. Bien queridos niños y niñas, esta semana va a ser súper especial para ustedes que están en segundo año base. Me dirán, profesor, ¿pero por qué es especial? Porque vamos a hacer un trabajo, un fanzine, un fanzine, como diríamos en español, en el cual vamos a ir recolectando imágenes acerca de nuestro patrimonio cultural y natural. Por medio de ejemplos, aquí te vamos a enseñar cómo tienes que realizarlo. Recordemos que el tema de esta semana es, cuido el maravilloso entorno que me rodea. Y ahora sí, vamos a comenzar cada una de las actividades. Actividad 1, representaciones culturales tradicionales. Bien, aquí tenemos que hacer nomás una pequeña actividad dentro de nuestro hogar, en la cual tienen que escoger ustedes, queridos niños y niñas, un ritmo de música tradicional de tu región. Y luego tienes que practicarlo haciendo diferentes pasos sencillos de baile, ¿sí? Puedes invitar a un familiar, ya, que esté lejos en una reunión virtual para que comparta este momento amén. Bien, luego hacia la actividad número 1, ahora sí, vamos a elaborar propiamente mi primer fanzine, ¿ya? El fanzine es una revista corta. Para elaborar esta revista corta, tenemos que seguir ciertas instrucciones. Como puedes ver aquí en la imagen, tienes que conseguirte dos hojas, sea de papel o cartulina, y doblarlas en partes iguales. Y luego tienes que pegarlas usando pegamento, cinta o cualquier otro elemento que tú estimes conveniente. Luego que termines de realizar esa parte, debes decorar la carpeta de tu fanzine, utilizando materiales que tenga disponibles en tu casa. Por medio de ejemplos, te voy a demostrar cómo tienes que realizarla. Bien, queridos niños y niñas, como se pueden dar cuenta, así es como realicé la portada de mi fanzine, fanzine. Bien, aquí está el título, recuerden que le pongo el título, patrimonio cultural y natural. Como pueden observar, yo usé elementos del entorno, usé granos de arroz para decorarlo. Y me quede, como decimos nosotros aquí en el canal, impecable. Así que queridos niños y niñas, ustedes pueden usar otro tipo de materiales, o pueden decorarlo como ustedes deseen. Sí, solo es necesario que usen su imaginación. Los invito a que elaboren su portada para elaborar nuestro fanzine. Bien, continuamos otra vez la actividad número 3. Organizo la información para el fanzine. Primero tienes que enumerar las páginas del fanzine. Inicia desde la portada. Ahora, que las has enumerado, tienes que responder cuántas páginas tienes tu fanzine. En este caso, te habrás dado cuenta que al momento de contarlas, tienes 8 páginas. Bien, ahora sí, vamos viendo cada uno de los complementos que van en cada página. En la página número 2, o sea, después de la portada, tienes que dibujar o recortar imágenes del patrimonio natural de nuestro país, o sea, del Ecuador. Imágenes del patrimonio natural. Luego, en la página 3, tienes que recortar imágenes del patrimonio cultural. Recuerda la gran diferencia. El patrimonio natural habla acerca de la naturaleza, el entorno que rodea nuestro bello país, Ecuador. Pueden ser de fauna que corresponden a los animales o de flora que corresponde a las plantas. En cambio, el patrimonio cultural es todo ese legado histórico que nos han dejado nuestros antepasados. Por ejemplo, puede ser algún monumento, alguna iglesia, algún juego tradicional, etc. Por medio de ejemplo, te lo voy a explicar a continuación. Bien, luego de elaborar nuestra portada, recuerden, es súper importante que le pongan la respectiva numeración a cada página. Ahora, aquí en la página 2, tenía que pegar imágenes que detallen nuestro bello patrimonio natural del Ecuador. Como puedes dar cuenta, aquí posee una imagen de las Islas Galápagos, de nuestro hermoso Chimborazo. Y sobre todo, ahorita, muy pronto, ya en el mes de octubre, comenzarán a florecer los guayacanes. Entonces, queridos niños y niñas, así es como tienen que pegar imágenes en la cual se logre ver lo hermoso de nuestro Ecuador en su medio natural. Después, en la página que sigue, tenemos que pegar imágenes que representen nuestro patrimonio cultural. Recuerden que el patrimonio cultural es el legado que nos han dejado nuestros antepasados. Pueden dar cuenta que está una bella iglesia en el centro histórico de Cuenca. El cementerio de Carchi. Y esta bella imagen de la ciudad de Quito. Y las tradiciones, en este caso, gastronómicas, que también forman parte de nuestro patrimonio cultural. Así es como tienen que realizar esta actividad, queridos niños y niñas. Luego, es importante que decoren a su gusto cada una de las páginas. Actividad 4. Preparo para una exposición para mi familia. Bien, queridos niños y niñas. Lo que tenemos que hacer antes de preparar la exposición es terminar nuestro fanzine. Como te habrás dado cuenta, llevamos tres páginas. Como son ocho, nos faltan cinco. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la página 4? En la página 4, tienes que escribir con tu propio código. Súper importante que lo hagas con tu propio código. Más adelante, con ejemplo, te voy a mostrar cómo tienes que hacerlo. Lo que más te gustó sobre las imágenes del patrimonio cultural. Debes escribir lo que más te gustó. En la otra, tienes que escribir en la página 5, con tu propio código. Ahora, lo que más te gustó sobre el patrimonio natural. Ya llevamos cinco páginas. Nos quedan tres. Ahora, en la página 6, debes dibujar un compromiso para cuidar el patrimonio natural y cultural de nuestro país. Tienes que hacer un dibujo que represente cómo lo vas a cuidar. Luego, en las páginas que faltan, que serían dos, tienes que escribir lo que quieres comunicar a tu familia sobre cuidar nuestro patrimonio natural y cultural. Súper importante que al momento de dibujar y escribir, lo realices con tu propio código. Y por último, tienes que decorar con lápices de colores tu fanzine. Recuerda que lo más importante al momento de elaborar tu fanzine es tu imaginación. Por medio de ejemplos, te voy a demostrar cómo quedó realizado. Bien, después, en la página siguiente, tenemos que escribir lo que les pareció hermoso acerca de nuestro patrimonio natural. Como pueden observar, tienen que escribir ustedes, por ejemplo, en este caso, me parecieron bastante hermosos. Hermosa, las y más. Y aquí, ¿qué pasa? Dice como especie de una casita, claro, porque no conocemos aquí todavía esta letra. En este caso, sería la letra G, imágenes. Como no la conocemos, hacemos un dibujo que represente esa letra. Así es como se escribe con su propio código. Recuerden, queridos niños y niñas, ustedes están en el segundo año de educación general básica. Entonces, todavía no conocen todas las letras. Entonces, al momento de escribir, si no conocen una letra, pueden hacer un dibujito que represente esa letra. Eso significa escribir con su propio código. ¿Ya? Es súper importante, queridos papitos y mamitas. Me imagino que los niños, como están en segundo, ya conocen las vocales. Entonces, una letra que no conozca el niño o la niña al momento de escribirla, pueden hacerle una figurita. Por ejemplo, imá. No conocen la letra G. Entonces, por eso le ponemos esta casita como una figurita. Imágenes. Y después, poco a poco, el niño ya irá conociéndola por medio de el aparato silábico. Y poco a poco, lo irá comprendiendo. Aquí en nuestro canal, muy pronto, vamos a hacer una pequeña serie de videos. En el cual, vamos a ir explicando para que ustedes trabajen en casa. Y poco a poco, el niño vaya mejorando la lectura y escritura. En la otra página, mismo proceso. Lo que más le pareció hermoso acerca de nuestro patrimonio cultural. Dice, lindo mi país, tiene MU. Aquí no conoce ese sonido, que es la letra CH. MUCHOS. Entonces, hice un dibujo que represente la letra CH. Por ejemplo, un pequeño solcito. MUCHOS. No conoce el sonido de la CH. Entonces, hace un pequeño dibujo. Así es como se escribe con su propio código. Recuerden, papitos y mamitas, hacer que el niño escriba así. Porque es importante ver cuáles son las letras que conoce y cuáles son las letras que no conoce. Letra que no conozca, hace un dibujito y pueden ir reforzando en su casa por medio de ejercicio del aparato silábico. Por ejemplo, en este caso, la letra CH la pueden ir practicando por medio de la escritura. Y también por medio de dictadas así. CHA, CHE, CHI, CHO, CHU. Y después pueden dictarle algunas sílabas. En este caso, por ejemplo, CHO, y que el niño poco a poco vaya escribiendo para que la vaya conociendo. Luego, en la página siguiente, tienen que escribir, en la página C, el compromiso. Ya, en este caso del niño o la niña. Mismo proceso. Si no conoce alguna letra, pueden hacer un dibujito. En este caso, yo no lo hice porque ya le expliqué anteriormente. Los compromisos. Me comprometo a cuidar la naturaleza. Me comprometo a no dañar el patrimonio cultural cuando lo visite. Me comprometo a seguir las tradiciones de mi país. Que lo ven, queridos niños y niñas. Así se hacen los compromisos. Después, en la página que sigue son las recomendaciones. Cuidemos nuestro patrimonio y nuestra herencia. Si amamos nuestro país, el patrimonio debemos proteger. Súper importante que le pongan la numeración respectiva en la parte inferior. Y por último, tenemos que realizar un dibujo que represente cómo podemos preservar nuestro patrimonio. Como puedes darte cuenta, aquí los niños y niñas, al momento de buscar el patrimonio, lo hacen con mucho cuidado. Es súper importante que si nosotros encontramos alguna figura, alguna herramienta que usaron nuestros antepasados, la cuidemos y la saquemos con su debida precaución. Bien, queridos niños y niñas, así es como tienen que elaborar su propio fan sign. Pueden darse cuenta, es súper fácil, súper entretenido y súper divertido. Y sobre todo, aquí lo aprendieron en su canal El Profesor de Toda la Vida, que le explica cómo hacer las actividades con ejemplos. Para una mejor comprensión de los temas. Si lo ven, queridos niños y niñas, es súper fácil, súper entretenido y súper divertido. Ahora que ya lo saben, es momento de que elaboren su propio fan sign. Bien, queridos niños y niñas, por último tenemos la actividad de inglés. Sí, la que más nos gusta cada semana porque estamos aprendiendo un nuevo idioma. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que escuchar y repetir las palabras y letras que observamos en esta imagen. Entonces, vamos nosotros a comenzar con el inglés. Listen, point and repeat the words and letters. Listen to your teacher audio. Entonces, tenemos que ver. Por ejemplo, aquí tenemos la primera letra, que sería la A, que en inglés se pronuncia A. En este caso, el primer dibujo, que sería una manzana, A por. ¿Sí? Como la marca de celulares que conoces, A por. Luego tenemos la otra letra, la letra B, que en inglés significa B. Tenemos una caja, que sería Box. Box. Luego, la letra C, que en inglés sería la letra C. Tenemos Gato. ¿Cómo se dice Gato en inglés? Cag. Y por último, la letra D, que en inglés sería D. Tenemos perro. Dog. Entonces, vamos a repetir. Apple. Box. Cat. Dog. Entonces, luego que ya tenemos estas palabras, ahora sí, vamos nosotros a comenzar el repaso. Read and color the correct picture. Lee y pinta la imagen correcta. Por ejemplo, aquí tiene la primera palabra, la palabra Cag. Tienes que pintar cuál de estos significa la palabra Cag. Te voy a explicar un ejemplo para que lo puedas visualizar. Cag. Será una caja, será un perro o será un gato. Muy bien, queridos niños y niñas. Ustedes lo acabaron de decir en su casa, es un gato. Entonces, coge y pinta el gato. Mismo proceso con los otros, con Box, con Dog y con Apple. Bien, queridos amigos y amigas, esas son todas las actividades por esta semana. Como ya hemos terminado nuestros proyectos, no te olvides realizar las actividades de autoevaluación, diario personal y buen uso de tiempo libre que lo encontrarás como siempre en la guía. Así que me despido, como siempre, recordándoles una bella frase. Vive como si fueras a morir mañana. Y estudia y esfuérzate como que vas a vivir 100 años. Nos vemos la siguiente semana.